Esta semana, chicos, hubo un intento fallido de cancelación a mi persona. En su último vídeo de YouTube ha pegado una estafa del copón. Se me acusaba de haber cometido una manipulación de documentos, de haber mentido a todos mis seguidores y a toda la comunidad. Me parece una dosis de ganó bastante, bastante contundente en su boca. Se hablaba de karma, mientras los culturistas se regocijaban al verme caer. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora me toca a mí. Pues parece que vamos a tener un inicio de año un poco agitado. Venga, torrete, pasa que estamos formando filas para la batalla. Si alguien espera una misa divertida, una misa distendida, que vaya abandonando la sala, por favor, esto huele a sangre. Esta misa no va a tener entrantes divertidos. Va a tener tres bloques, a cada cual más monstruoso. Y dado que estamos aquí reunidos por un intento fallido de cancelación hacia mi persona, le voy a otorgar a esta misa un 10 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Señores, han desatado al pico salvaje. Pero bueno, voy a intentar que esta película de terror sea lo más divertida posible. Por lo cual, procedo a contaros lo ocurrido. Por lo cual, esta parte del vídeo se titula algo así como, déjame pensar, El cazador. Cazado. Recientemente ha salido entre los arbustos, entre la penumbra, un señor que básicamente se ha convertido como mi depredador. Depredador siendo generoso porque los últimos cuatro vídeos que ha hecho han sido hacia mi persona. Ha hecho dos directos donde torturaba a un zorrito amordazado. Por lo cual, depredador siendo generoso porque esto casi roza el acoso. Hola, ¿qué tal, chicos? Se os hará un poco extraño verme aquí, ¿vale? Soy el pico del futuro que ha venido, pues, a soltar un pequeño comunicado porque han ocurrido cositas después de que yo grabase aquel vídeo. Básicamente, yo hice un directo respondiendo a este señor, después se sacó un vídeo para el canal secundario respondiendo a este señor y lo que ha ocurrido, para mi sorpresa, es que lo ha tirado por derechos de autor. Estamos hablando de una persona que me hizo cuatro vídeos utilizando mi contenido, no se le tiró ningún vídeo y le respondo. Después de llevar más de un mes provocándome, le respondo y me tira el vídeo. No sé cómo calificar esto, me ha sorprendido muchísimo. Alguien que se hace pasar por vikingo está muy lejos de ser lo honorífico que se espera. Después de provocarme y buscar mi respuesta, obtiene una respuesta, lo que ocurre que no es una respuesta que se esperaba, porque no esperaba que terminase la historia así. ¿Y qué es lo que ha hecho este señor? Me tumba el vídeo y borra todos los vídeos que me ha dedicado, todas las publicaciones de Instagram que me ha dedicado. Absolutamente cualquier tipo de rastro. Bueno, vale, quizás yo me pasé en el vídeo respuesta, quizás fui algo agresivo, pero señores, cobarde, cobarde nunca. Y para mí esto es un acto de cobardía. Lo que más me jode de todo esto es que viendo cómo es este señor, no meteré en esta misa ningún fragmento del vídeo como quería hacer para contextualizaros y para que vieseis cómo actuaba este señor, y vais a entender muchas cosas de mi enfado, pues lo que más me jode es eso, no poder utilizar dicho material. Es lo que más rabia me da. Por lo cual, os quedaréis con mi narración y con lo que pueda meter. Pero fragmentos de vídeo no puedo meter. Y esto me da una rabia que no te imaginas. También comentar que he hecho una contranotificación porque es una reclamación fraudulenta. Lo que pasa es que YouTube es una plataforma maravillosa, no te sé el sarcasmo, y de momento esta primera contranotificación me la ha rechazado. He vuelto a hacer otra. Me provoca durante mes y medio, me hace cuatro vídeos, dos directos, un montón de publicaciones de Instagram, le respondo y me tumba el vídeo. Ha utilizado todo mi contenido como le ha dado la gana. Yo lo siento mucho, pero estas cosas no lo puedo llegar a entender. Para mí ser un hombre que va de frente y valiente ante todo, es bastante importante. No voy a decir el nombre de este señor, ¿vale? Sé que muchos os estaréis preguntando, no voy a decir el nombre. Paso. Paso, lindicado. Lo de torturar un zorrito mientras ves un vídeo mío, llamándome yo en Twitch Padre Zorro, está claro que infringe las normas de la comunidad. Eso se puede considerar incitación al odio, por si no lo sabías. Sin olvidar que si le seguías, él te daba la opción de elegir en qué parte del peluche clavar la aguja. No denuncié el directo porque no es mi estilo, pero obviamente esto infringe las normas y da bastante mal rollo, ¿eh? Este señor lleva cuatro días en YouTube y le pareció buena idea meterse con un veterano de guerra. En su cabeza sonaba espectacular. Tenías tantas ganas de verme caer que al final te has caído tú. Básicamente yo subí un vídeo a mi canal principal donde mostraba dos analíticas de testosterona y supuestamente este señor, que es como el inspector Gatchet, pues yo había hecho fake. Una de las analíticas era falsa. Había utilizado Photoshop. Básicamente decía que mis analíticas eran fake porque se hicieron en dos años diferentes, pero la fecha de recogida era la misma. Y en su cabeza esto sonaba espectacular. Entonces este señor sediento de venganza, deseoso por verme caer como si le debiese dinero o algo porque me tiene una inquina que no es ni medio normal, pues se pensó que me había cazado, que la había cagado y él era mi depredador, mi castigador, mi fustigador. Y la explicación es muy sencilla. Esas analíticas me las descargo yo en PDF de una página web del laboratorio. Cada vez que me descargo el PDF sale la fecha de la descarga, del día de la descarga. Y en su vídeo mucha gente se dio cuenta y lo señaló en los comentarios, para este señor le dio igual. Tiró como la cabra al monte. Vale chicos, estamos en la página web del laboratorio. Aquí tengo tres análisis, ¿vale? Este fue un análisis completo hecho en el 2017. El primer análisis de la testosterona 2020 y el último 2021. Finalizado, finalizado, finalizado. Aquí te lo puedes descargar, ¿vale? Voy a descargar uno, voy a descargar el otro. Luego comentaba que en mi fake me había equivocado y le había puesto un número inferior a un análisis hecho después, ¿vale? Que es más reciente. Aquí salen los códigos que le pone el laboratorio. No es cosa mía, no he hecho ningún fake. Aquí lo tenéis, es la página web y este es mi perfil, acceso a resultados. Y esto es como salen, los códigos. ¿Por qué lleva este orden los códigos? No lo sé, pero aquí lo tenéis. La cosa es que me los he descargado ya, los PDF, voy a descargas. Logroño a miércoles 29, ¿ok? Y esta analítica, que es la más vieja, que salió 4,47, Logroño a miércoles 29 de diciembre. Si me lo descargo mañana, saldrá jueves 30. Y así sucesivamente, mientras esta página web siga abierta. Esta era la explicación. Este señor, que ahora es mi archienemigo oficial, intenta poner el culturismo natural en mi contra, como si yo fuera el enemigo del culturismo natural. Y voy a aclarar absolutamente todos los puntos. Yo no estoy en contra ni del culturismo natural, ni de ningún deporte. Puedo estar en contra de las personas que gestionan dicho deporte. O mejor dicho, de las personas que se creen los dueños del culturismo natural en España. Que es diferente. Y no lo son, ¿eh? Tampoco estoy en contra de la política, pero puedo estar en contra de los políticos o de algunos políticos. Es diferente. No estoy en contra de los deportes, no estoy en contra del culturismo natural. Pero sí puedo estar en contra de algunas personas. Por lo cual, no soy el enemigo del culturismo natural. Que quede bien claro. Lo que pasa es que este señor ha visto un filón y ahora que me estoy juntando mucho con los culturistas que utilizan, pues intenta enredar para poner a todo el mundo en mi contra y ganarse la palmadita de la chupipandi o de la otra vertiente. Y es lo que intenta. Por lo cual, crea como una especie de muñeco de paja como si yo fuese aquí el némesis del culturismo natural. Como si fuera la persona que más daño le hace al culturismo natural. Que luego hablaremos de eso. Luego también indica que cuestiono el culturismo natural cuando resulta que la base del culturismo natural es cuestionarlo y para eso están los controles antidopaje. Que en concreto, estos señores hacen dos. Vosotros cuestionáis a los atletas cuando les hacéis pasar dos controles. Es la base del culturismo natural. Y además, ¿qué cuestiono? Algún atleta en concreto de algunas prácticas, como por ejemplo, que dos atletas, amigos entre ellos, se hagan mear, recojan la orina el uno del otro y luego se la entreguen al presidente que resulta que es amigo de los dos y a uno de ellos le prepara y pertenece a su escuela. ¿Cuestiono eso? Sí. Se llama sentido común. Cualquier persona se daría cuenta que eso no es serio. Simplemente. Lo señalo, obviamente. Y por eso soy malísimo. Por cuestionar eso. Algo que es ridículo. Dos atletas hacen los controles entre ellos y son amigos del presidente y le llevan la orina al presidente. ¿En serio? ¿Te extraña que cuestione eso? Decir que soy el enemigo del culturismo natural por cuestionar algunas cosas de su gestión es como decir que alguien es el enemigo del boxeo porque no le gusta donkin. Si no sabes quién es, busca información. Era un auténtico mafias. Este señor, después de que yo me explicase en directo y arrojase un poco de luz en este asunto, hizo un vídeo disculpa. Un vídeo disculpa que bueno, que ahora hablaremos sobre ello. Yo voy a ser muy sincero con este tema y no me voy a ablandar ni un poquito. Si tú me quieres hacer un vídeo disculpa, que sea porque te sale del corazón, que sea porque lo sientes de verdad, porque para mí esto ha sido un trámite. Vale, ahora pasemos a la siguiente parte de la misa que se va a titular algo así como déjame pensar. Adrien Lines, el resentido. Adrien Lines, culturista natural, campeón del mundo y campeón en resentimiento. Un señor que necesita una carretilla para transportar su ego. Me tiene tanto rencor que ha dado por válido un vídeo sin contrastarlo, tirándose a la piscina sin mirar si había agua y tirándose a la yugular. Tirándose a la yugular y saboreando el momento. Su cara refleja auténtica alegría por verme caer. Se estaba regocijando. Me parece una dosis de garró bastante contundente en su boca. Adrià, estás tan lleno de rencor que tienes unas ganas de verme caer que no te aguantas. Estoy casi seguro de que te alegrarías si me pasase algo malo. O sea, tú has visto cómo te expresas, tú has visto tu cara, estás deseando verme caer. Los últimos meses ha dedicado a atacarme y a dejar bien claro que desea que me vaya mal porque, por ejemplo, una de las cosas que señalaba es que yo estaba más acabado que Ronaldinho. Lo dije ayer, está más acabado que Ronaldinho en Palmeiras. Se regocija señalando que estoy súper acabado. lo mejor de todo es que lo señaló en el mes que hice récord. Lo dije ayer, estamos acabando que Ronaldinho en Palmeiras. Y este mes he superado el récord del mes anterior en cuanto a ingresos. Adrià, deseas verme caer, deseas que me vaya mal. Se nota muchísimo, pero lo dijiste en el mes récord. Solo por indicártelo, ¿vale? Para que te des cuenta las constantes patinadas que haces. Le das validez a este vídeo y luego resulta que no he hecho nada y señalas que estoy acabado en el mes récord de ingresos. Solo para que te des cuenta que patinas, patinas bastante. Pero da igual, me tienes tanto rencor y tanto ego que no puedes pensar con claridad. Y no haces más que patinar, pareces un patinador olímpico. Sí, como digo yo, aquí estoy dejando mi opinión al margen, simplemente estoy señalando lo que se comenta. Y es que básicamente vuestro amigo pico, zorro, calvo de referencia. Señala, me encanta esta palabra que tanto usa nuestro mesías de la verdad. Para mesías de la verdad tú, que para una vez que haces eso, mira qué pedazo de cagada te has pegado. Vaya patinada, colega. Y además de como queráis, tiene múltiples pseudónimos, no sé cuál de ellos más acertado, pero básicamente en su último vídeo de YouTube ha pegado una estafa del copón. ¿Una estafa? No sabes ni lo que significa una estafa. En todo caso, será una mentira, una estafa no, porque no vendía nada. Hola, ¿qué tal? Enseñando unas supuestas analíticas hormonales que se hizo en las que ha sido tan poco cuidadoso. Tan poco cuidadoso, ¿eh? Vale. Digámoslo así. Photoshop es mi pasión, no se utiliza el Photoshop, chicos, no se utiliza el Photoshop. Fue mismo. Que ha dejado, o sea, ha hecho un gazapo supuestamente, ha modificado con Photoshop todos los datos, los números, pero se ha olvidado de modificar la fecha de abajo. Sí, me olvidé. Un canteo de una magnitud tremenda. Entonces, no sé, supuestamente, supuestamente, no ha dado ninguna explicación de ello. De hecho, ha hecho todo lo contrario, ha borrado los comentarios de YouTube en los que se pues se expone este gazapo. He borrado todos los comentarios de YouTube donde se expone en este gazapo. O sea, está patinando pero hace como micropatinadas dentro de la patinada. O sea, sí, no he borrado ningún comentario en ese vídeo. Un llamamiento aquí a la sociedad. A veces en YouTube, ¿vale? Ciertos comentarios no se publican sino que van a pendientes de revisión, ¿vale? A veces pasan cosas raras en los comentarios. Yo no he borrado ninguno. Ha patinado dentro de la patinada. Adria, eres el mejor del mundo. Entonces yo estoy esperando a ver la contestación que... Aquí la tienes. ...nos ofrece que seguro que será tener alguna explicación. Es maravilloso porque está presuntamente, supuestamente, yo no estoy acusando, no sé qué. Te estás acusando. Te estás acusando. Pero bueno, vaya que... Simplemente quería... quería exponerlo porque me pareció interesante un tío que supuestamente siempre aboga por la verdad y la transparencia que... Sí, 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 la verdad que sí. Y a mi público yo diría que nunca les he mentido y así seguirá siendo. Intente venderos un vídeo en el que aumento su testosterona con esta... con esta... esta reta ira de cagada. Pero ¿qué gano yo mintiendo en un vídeo de 20.000 visitas? ¿Qué gano yo mintiendo en ese vídeo? Si no vendo nada, no estoy vendiendo nada. Es que es increíble, de verdad. Os digo, esto no es mi opinión, simplemente es lo que se señala en el vídeo. Como me gusta esto. Se señala, señalan, pues señalan que es un falso, un estafador, un mentiroso y... Falso, estafador, sin vender nada y un mentiroso. Además, con poca vista porque... No, poca vista tú, colega. O sea, manipula mal las cosas. Entonces, ya os digo, no es mi opinión, es lo que se baraja por ahí por las redes, por YouTube. Os dejo el enlace del vídeo por aquí. Vedlo vosotros mismos y sacad vuestras propias conclusiones. Y nada, nada más que decir, bueno, sí que me parece un poquito una dosis de karma bastante... Adrià también pidió disculpas a modo de trámite, mismo modus operandi, pido disculpas durante diez segundos, después te saco una retaila de ataques y proyecciones hacia tu persona, ¿eh? Lo hago porque te quiero, mira lo que me has hecho hacer. Más o menos fue así. Ayer hice unas historias en este mismo rincón en el que en el que os puse un vídeo y un enlace a una persona que hizo un vídeo en YouTube en el que supuestamente se decía que Pico había manipulado unas analíticas en un vídeo que se había hecho, etcétera, y que luego por la tarde pues resultó, se demostró, había una explicación para todo, entonces pues quedó el tema zanjado y desmentido, ¿vale? Y son unas disculpas que no acepto porque como habéis podido ver se regocija, saborea mi supuesta cagada, está deseando verme caerme, tiene mucho odio, por lo cual no voy a aceptar unas disculpas que son un trámite. Se os ha visto el plumero, deseáis mi mal. No sé qué dices de que hay una guerra, porque aquí no hay ninguna guerra, aquí lo único que me toca a los cojones es el doble rasero y la doble moral que tienes a la hora de pues eso, dar visibilidad a un pavo que dice, un pavo que hace un vídeo diciendo que los controles y el polígrafo no sirve de nada y al vídeo siguiente sale diciendo que tiene un amigo que a lo mejor es su cuñado probablemente que analiza el lenguaje no verbal de puta madre y que puede saber si este o el otro está mintiendo. Entonces, fíjate la reta y la de sinsentidos y de mamarrachadas que a veces se juntan en estas cosas a las cuales tú también les estás dando visibilidad. Luego dice que tengo una doble moral y que enseño lo que me interesa, lo que me interesa sobre todo para dejar mal al culturismo natural. Lo que pasa es que se olvidan las partes donde dejo bien al culturismo natural o donde sale reforzado. Supuestamente tengo una doble moral y saco lo que me interesa y resulta que hay en vídeos con más de 200.000 visitas cosas donde sale reforzado el culturismo natural. La gente dice mucho lo de no, que es que es muy fácil usar y cortar cuando, para que salgas elimine la sustancia, no sé qué, hazlo tú. Que es que te crees, o sea, que crees, que estos de la escuela natural son expertos en pasar con todo el antideopin y tienen montado todo el chinguito y tal. Hostia, les gusta el culturismo natural, compiten de forma natural y hay súper dotados que están muy fuertes de forma natural. Esto también lo he dicho mil veces, que hay gente que mide 2,10 metros y hay gente que tiene 190 de cociente intelectual, pues hostia, pues también hay gente que se pone fuerte. Roberto ahora mismo está llorando de alegría en casa, eh. Un saludo para Roberto. Te además ha ganado la América, me aprueba. ¿Cuánto lo has pagado, Roberto? Vale, pues si quieres, pasamos a tus preguntas ya. ¿Dónde está esa doble moral y dónde está lo de que saco lo que me interesa? Es una pregunta recurrente y la saco pase lo que pase, diga lo que diga el invitado. A ver si os dais cuenta, que estáis tan obsesionados conmigo que no os dais cuenta de cuando salís reforzados, como en el fragmento que he puesto. Ahí salís reforzados. ¿Dónde está lo de saca lo que le interesa para hacer daño al culturismo natural? Ese vídeo va para 300.000 visitas y salís reforzados. Además, que muchas veces no señalo ni la escuela de culturismo natural ni esa asociación siquiera. Hablo de culturismo natural pero como estos señores se creen los dueños y los putos amos del cotarro, se dan siempre por aludido. Y en España hay varias asociaciones de culturismo natural pero siempre que preguntan sobre ellos se dan por aludidos porque se creen que son los dueños. En serio, actúan como si fuesen una puta mafia. Si yo pregunto sobre el culturismo natural no tenéis por qué daros por aludido. El culturismo natural existe en todo el mundo. Pero estáis tan obsesionados conmigo que siempre os dais por aludido y siempre omitís la parte donde salís reforzados. Ya sabéis que yo siempre trato de hacer todo con la máxima naturalidad posible comportándome como me comportaría en la vida normal. O sea, no me voy a encerrar en una biblioteca a coger y recopilar datos y a hacerme un guión del vídeo que quiero hacer una escaleta de esto o lo otro que a lo mejor es lo que debería hacer para no patrinar ciertas veces. Pero bueno, sabéis que no me caracteriza ese tipo de prácticas calculadoras y frías. Yo soy un tío más... No sé, me considero una persona más... Luego termina las disculpas metiendo un ataque encubierto señalando que claro que yo no soy de hacer vídeos preparados, que eso es de una persona calculadora y fría. Adrià, todos mis vídeos se preparan. ¿Por qué? Porque soy un youtuber que vive de YouTube. Todos los vídeos desde este hasta un blog. Cuando narro un blog también preparo ese vídeo. Todos se preparan. Buen intento, eh, de meterme ahí otro ataque encubierto en tus disculpas. Pero bueno, sabéis que no me caracteriza ese tipo de prácticas calculadoras y frías. Bien, señores, pasemos a la parte final de esta misa que se va a titular algo así como déjame pensar. Roberto Amorossi, el vendedor de Herbalife del culturismo. Poco largo igual, ¿no? Roberto Amorossi, dueño y señor del culturismo natural, profeta, mesías y salvador del culturismo natural e incluso de los gimnasios. Si no fuera por este señor no existiría ni el Press Banca. Roberto Amorossi, el salvador del mundo y mentor del Press Banca. Todo lo que quiera ser este señor lo será. Si te preguntas por qué estás aquí, lo he dicho antes. Le diste visibilidad a un vídeo de la persona que se dedica a acosarme actualmente torturando a un zorro incitando al odio. Diste publicidad a un vídeo suyo. Le hiciste promoción. Has dejado comentarios de apoyo dándote por aludido en un vídeo que preguntaba sobre el culturismo natural dándote por aludido directamente. Quiero que hablemos de culturismo natural en España. Quiero que des tu opinión desde tu perspectiva y le estás metido en el otro mundillo. Entonces, como comprenderás, estás aquí sentado por méritos propios. Estás sentado por méritos propios aunque parece que has intentado por todos los medios no estarlo porque en las disculpas de estos dos chicos había un patrón en común que era que no te salpicase la mierda. Los dos dicen lo mismo, no meter a terceras personas. Parece que el patriarca ha tirado de las orejas alguno. ¿Eh, Roberto? Simplemente me voy a mantener a la espera de este vídeo en el que supuestamente va a pillar hasta el apuntador que espero que el apuntador sea yo y no meter a terceras personas que ni pinchan ni cortan aquí. Aquí al final el problema es conmigo así que ensáñate conmigo y ven pero con la cara destapada. Te das por aludido en un vídeo donde pregunto sobre el culturismo natural. Roberto, no eres el dueño del culturismo natural. Hay más asociaciones. El culturismo natural es más grande que tu persona. No te creas el dueño. Quiero que hablemos del culturismo natural en España. Quiero que des tu opinión desde tu perspectiva y estás metido en el otro mundillo. ¿Cómo lo ves? Es que no me interesa, tío, sinceramente. Hostia puta. No me interesa. ¿No consumes culturismo natural? No. ¿Nada? ¿No conoces ni a los referentes ni a los toques? Por algún vídeo tuyo que estoy viendo. Hostia, sí. No me interesa, tío. Nada, ¿eh? ¿Pero crees que se están haciendo bien las cosas? ¿Crees que el nivel está subiendo? Es que no lo sigo, tío. Pero nada, nada. No tienes ninguna noción. ¿Confías en el culturismo natural? ¿Crees que deberíamos confiar o deberíamos ser un poco reticentes, quizás? Aquí, supuestamente, se critica que presiono al invitado para decir lo que yo quiero oír. Le voy a hacer como un lavado cerebral in situ. Simplemente preguntar sobre el culturismo natural era una pregunta de cinco. De cinco, ¿vale? Me hizo una respuesta escueta y yo como entrevistador intenté pues salvar la jugada, intenté sacar más respuesta, pero yo no sabía lo que iba a responder. Pudo haber dicho algo que reforzaba el culturismo natural. Yo no sabía lo que iba a decir. Pero, supuestamente, como sigo preguntando para desarrollar una respuesta más amplia, estoy manipulando para que diga lo que yo quiero oír. Roberto, ¿y si dice algo bueno como lo hizo Villano Fitness? Villano Fitness dijo algo bueno y lo saqué. Este pudo haber hecho lo mismo. Yo no sé lo que va a decir. Lo único que me hizo una respuesta escueta yo no consumo culturismo natural. Pues yo intenté sacar conversación sobre culturismo natural, no sobre tu escuela y te diste por aludido. ¿Qué te pasa? El culturismo natural hace siete años pico no existía. Siete. No hace cinco no existía. Adriel ganó el campeonato del mundo hace dos, hace tres y eso parecía algo muy lejano. Nadie se enteró de que lo ganó. Seguramente estemos en el mejor momento del culturismo natural. Mira en dos, tres años lo que ha cambiado de que la gente siga ya empieza a conocer referentes naturales y eso en parte gracias al trabajo que se hace de estas federaciones de Ponce de la ECN o de la NBF y es un trabajo que creo que hay que valorar y hay que hacer eso o hay que hacer espectáculo y creo que más allá del beneficio que le pueda sacar por vender sus cursos o por lo que quieras hay un trabajo una energía detrás y unas ganas de hacerlo mejor. Voy a pagar por una retransmisión voy a asegurarme de que la gente tenga fotos de calidad tenga una competición donde se cumple con los horarios donde la gente se siente bien donde quiere. Aparte que llevas días intentando llamar mi atención a la desesperada porque luego es muy gracioso te quejas te quejas mucho pero cuando no se te hace casito das motivos. Vale ahora os voy a contar una pequeña historia pónganse cómodos este señor y yo hace unos meses digamos que estábamos como en nuestro mejor momento habíamos limado muchas asperezas y estábamos en un momento espectacular por lo cual le pareció una idea fantástica proponerme que fuera el reportero para el campeonato de culturismo natural celebrado en las islas Baleares. aquel evento se iba a retransmitir por directo y necesitaban un reportero y él quería que fuese yo lo que al final acabó haciendo Gerai era lo que quería que hiciera yo la cosa es que él quería que yo fuera el reportero de una retransmisión que costaba dinero tú pagabas como una entrada y tenías la opción de ver la retransmisión en directo quería utilizar mi imagen y mi visibilidad para potenciar el campeonato y a su vez potenciar sus intereses personales porque todo lo que hace por el culturismo va de la mano de sus intereses personales porque este señor no es el salvador del culturismo es un empresario del culturismo natural y no está mal ser un empresario no está mal hacer dinero a costa del culturismo como hay gente que hace mucho dinero a costa del fútbol no está mal lo que está mal es ir de profeta de mesías y de salvador entonces como quería utilizar mi imagen para potenciar el campeonato y a su vez salir el ganando yo mi imagen para eso no está para potenciar el culturismo natural de manera altruista si está para que un tercero salga ganando y mucho para eso no está mi imagen te has dado cuenta para el culturismo sí para los intereses personales económicos de un tercero no no es un problema con el culturismo es un problema con las personas tampoco quería colaborar porque iba a ser una manera de posicionarme y estaba incómodo aparte que terminó de cagarla cuando empezó con su discurso y con su chantaje emocional para presionarme y para que aceptara dicho puesto me presionaba diciendo cosas como que era el movimiento más grande jamás hecho en la historia del culturismo natural que era el momento para unirme para enmendar todo el daño que había hecho al culturismo natural y un sinfín de tretas psicológicas porque Roberto no se da cuenta pero cada vez que te habla te intenta convencer de algo o se hace la víctima pero no sabe expresarse de otra manera de hecho si analizas su discurso en las redes él crea una rueda un círculo vicioso él tiene un discurso muy provocador provoca y cuando provoca luego se hace la víctima y así sucesivamente tú fíjate él tiene un discurso siempre muy provocador pero luego él se queja de los ataques cuando provoca de antemano él crea su propio círculo vicioso se proclama enemigo número uno del doping pero sin el doping no puede vivir porque es la herramienta número uno de su marketing vosotros fijaos él tiene un discurso muy provocador y el doping es la herramienta número uno de su marketing la cosa es que este rechazo más mi acercamiento a otras personas que no comulgan con lo que él señala pues ha hecho que nuestra relación se enfríe y que ahora me ve como el enemigo número uno del culturismo natural y esto Roberto que te quede muy claro esto no va de deporte esto va de personas yo me junto con las personas dejo el deporte de lado y me centro en las personas si esas personas me tratan mejor si esas personas no me hacen chantaje emocional ni me intentan vender siempre algo yo me voy con las personas que mejor me traten yo huyo de las personas que me hacen chantaje emocional aún así yo estaba en un momento muy bueno abierto a relacionarme con todo tipo de personas dispuesto a sentar en el sofá a todo tipo de personas pero es que Roberto a veces se comporta como un novio súper tóxico escúchame que últimamente no haces más que sacarme tus amiguitos del sofá empieza a llamarle amiguitos sientas a los amiguitos en el sofá se comporta como un novio tóxico y Roberto que te quede muy claro me voy a sentar con cualquier persona porque ante todo son personas me costó mucho dejar de ser un radical de mierda porque al final cuando eres un radical el que más sufres eres tú me costó mucho dejar de ser un radical y créeme que no lo voy a ser y te voy a señalar otra cosita lo que ocurre Roberto es que yo siendo un radical como era antes tenía muchísimas visitas y ahora que soy una persona más abierta sigo teniendo visitas igualmente a diferencia de ti que a ti sí que te interesa polarizar porque tu empresa se dedica a ello tu empresa está en ese extremo a ti es al que le interesa polarizar para tus intereses a mí no yo siendo un radical de mierda tenía muchas visitas y ahora también las tengo y ahora soy más feliz porque ya no veo a la gente como si fueran apestosos veo a la gente como personas a mí me iba bien en cualquiera de las situaciones a ti y a tu empresa solo le va bien en aquel extremo y por eso polarizas porque es tu negocio pero luego que si hay una guerra que se han creado una guerra cuando eres el primero que le interesa que haya dos bandos porque es la herramienta número uno de tu marketing por eso siempre recurres a ella sigue con tu empresa y que sepas que yo soy el primero que cuando me preguntan recomiendo la escuela para ser asesorado porque hacéis un buen trabajo hacéis un buen trabajo pero aquí estamos hablando de otra cosa el trabajo muy bien sigue con tu empresa pero a mí déjame en paz me voy a sentar con quien me dé la gana son personas antes que cualquier cosa y apoyaré al culturismo natural a mi manera apoyaré a los culturistas no a los empresarios que van de salvadores así que no soy el enemigo del culturismo ¿vale? chicos me voy a despedir así que no tengo muchas ganas de despedirme de otra manera chao «Solo, que voy a despedirme» «Solo, que voy a despedirme» ¡Ahh! «Solo, que voy a despedirme»